Andame En la calle escúchame Aunque no tenga con que hablarte Hablo en la nada pensando que Me escuchara desde donde estés La nostalgia me consume Al pensarte Aunque ha sido poco desde Que te fuiste A mi no todo y solo llego a pensarte Las que lleguen me dicen que yo Aún puedo buscarte Pero que no poste sabe Que lo ven o por tocarte Sé que puedo volver a sentirte Una vez más Estoy triste al caminar Pensando Que todo esto acabó Yo quiero sentirte otra vez Sin miedo Tú te sentes Te siento Estoy triste al caminar Pensando Que todo esto acabó Yo quiero sentirte otra vez Sin miedo Tú te sentes Presentes Ya no puedo dejar de pensar en ti Mi pibio pide que tú sigas aquí Hace tiempo que no tenemos así Tus sombras en la calle me hacen sufrir Enlace de todas mis canciones Haciéndole de tus atenciones Dile que fue el cual que me perdones Háblame pero no me ilusiones No te iré a buscar Ganas por faltar Mi mente me pide Dejarte atrás Y si no ganas Sé que puedo Volver a sentirte Una vez más Estoy triste al caminar Pensando Que todo esto acabó Yo quiero sentirte otra vez Sin miedo Tú te sentes Presentes Estoy triste al caminar Pensando Que todo esto acabó Yo quiero sentirte otra vez Sin miedo Tú te sentes Presentes Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Estoy triste al caminar Pensando Que todo esto acabó Yo quiero sentirte otra vez Sin miedo Tú te sentes Presentes Presentes Estoy triste al caminar Pensando Que todo esto acabó Yo quiero sentirte otra vez Sin miedo Tú te sentes Presentes Nunca Te sentes Si